¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes para contarles la agenda legislativa. Gracias a quienes nos están viendo a esta hora por el canal del Congreso y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hoy tenemos para ustedes un programa especial. Vamos a contarles exactamente en qué consiste la jornada electoral de mañana domingo. Lo que está en juego, la elección de un nuevo presidente para el país. Por primera vez después de 60 años de conflicto armado, un presidente asume el país en paz. Será el presidente del posconflicto. Antes de presentarles a ustedes lo más interesante, lo que significan estas elecciones, aquí está el saludo especial del senador Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Congreso de la República. Él invita a votar, voten por el que ustedes crean conveniente, pero voten mañana en esta jornada especial. El senador Efraín Cepeda con ustedes. Por supuesto que no nos pase como pasó en Venezuela, que la gente no salió a votar y eligieron a Maduro. Hay que salir a votar este domingo 27, temprano, antes que pueda llover en algunas capitales del país. Pero requerimos la presencia masiva de todos los colombianos para escoger en primera vuelta a quienes irán a la segunda y uno de ellos será presidente de la República. De manera que cero abstención los colombianos a ejercer ese derecho y ese deber legítimo de escoger a su primer mandatario. Muchos ciudadanos acuden a las urnas sin saber exactamente lo que se está haciendo, cómo hay que votar, por qué hay que votar, lo que significa un voto en blanco, un voto nulo, un voto válido. En fin, todo esto lo cuenta Maribel Ramírez. Tenga en cuenta que para votar debe haber inscrito previamente su cédula antes del 28 de marzo en la registraduría. Y si ya la tenía inscrita, está habilitado para votar. Toda votación en Colombia hoy en día es con una tarjeta electoral. Y cada elector tiene la posibilidad de hacer una marcación en la tarjeta electoral. Y yo creo que es lo que cada persona, cada ciudadano debe tener en cuenta. Cada tarjeta electoral no puede tener sino una marcación. Más de una marcación en la tarjeta electoral anula el voto. Y esta es la tarjeta electoral para las elecciones de presidente en Colombia. Afortunadamente, esta tarjeta electoral es sencilla. Solo tiene una curiosidad. Y es que por primera vez hay dos casillas de voto en blanco. ¿Por qué hay dos casillas de voto en blanco? La casilla de abajo de voto en blanco es que por ley siempre ha estado en las tarjetas electorales. Y la otra casilla de voto en blanco, ¿por qué está ahí? Y es porque hay una ley que le permite a los grupos significativos de ciudadanos, o a los movimientos o partidos políticos con personería jurídica, inscribir el voto en blanco para promoverla. Pero aquí hay un tema importante que es novedoso. Que a los primivotantes, o sea, los jóvenes nuestros con cédulas despedidas recientemente para este proceso, les será entregado en la mesa de votación un diploma. Que lo acredita como ciudadano que primera vez ejerció su derecho fundamental en aras del cumplimiento de un deber político que establece la Constitución. Un diploma que le dice, señores, lo felicito, usted ha ejercido su derecho al voto por primera vez. La organización electoral, en este caso la registraduría, siempre dispone de materia logística y en la organización de los puestos, especiales medidas para garantizar el derecho del voto de las personas de tercera edad, o incluso, no necesariamente de la tercera edad, sino que tenga algún tipo de limitación. Para eso, el Código Electoral ha previsto la figura del acompañante, si es del caso, incluso todas las autoridades, y en eso nos ayuda muchísimo la policía para el transporte o movilización de estas personas para que puedan ejercer su derecho en condiciones de dignidad, que es lo más importante. Si usted es jurado de votación, por favor tenga en cuenta que usted es parte importante en el proceso. Sin los jurados de votación, las elecciones no se podrían llevar a cabo. El primer tip es que no pueden haber casillas en blanco. Al diligenciar los votos de cada candidato, se pone el número de votos y si queda una o dos casillas en blanco, se pone un guío. El segundo tip es que el E14 se diligencia de forma horizontal. ¿Para qué? Para evitar que nos confundamos entre el número de votos de cada candidato o de los votos en blanco, o votos nulos, o votos no marcados. Y el tercer y último tip es que el E14 puede ser fotografiado por los testigos electorales. Entonces, ustedes como jurados, pueden permitir que los testigos electorales le tomen foto al E14 y esto nos dé más transparencia para el proceso electoral. Pero si usted es delegado de votación, por favor, le recomendamos que no se retire de la mesa de justicia hasta culminar el proceso. Si mañana no hay un ganador en las elecciones directamente, habrá una segunda vuelta. ¿En qué consiste este procedimiento? Lo cuenta Yanet Despitia. ¿Sabe usted con qué cantidad de votos o con cuál porcentaje gana un candidato sin necesidad de llegar a la segunda vuelta? Claro, tiene que tener mayoría sobre el otro, pero tiene que tener, mucho más allá de la diferencia electoral del 5%. Pues, para mí, lo primordial es, al ver las cosas como están con las cosas ahora de este tema de la paz, hay muchos candidatos que no deberían ir a la segunda vuelta. Creo que se requiere el 50% más uno de la población votante. La verdad no conozco mucho de la política, desconozco eso porque en mi vida nunca he votado. El artículo 190 de la Constitución Política de Colombia decretó que el presidente de la República será elegido para un periodo de cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos. Solo en dos oportunidades en la historia de Colombia, la contienda electoral no ha llegado hasta su segunda vuelta. La primera vez fue en el año 2002, con el candidato Álvaro Uribe Vélez, quien obtuvo el 53% del total de la votación de los colombianos. La segunda vez, en el año 2006, también fue él quien derrotó a su contendor con el 62% del total de la votación. En las elecciones de este 27 de mayo, para que haya un rotundo ganador, debe sacar el 50% de los votos más uno. Por ejemplo, si son 10 millones de colombianos los que salen a votar, un candidato tendrá que sacar 5 millones un voto para ganar en primera vuelta. De lo contrario, los dos candidatos con mayor votación deberán someterse a una segunda vuelta electoral el próximo 17 de junio. Los invito a ver estos mensajes institucionales. Ya regresamos con ustedes. Esto es Voces del Senado. La fiebre aftosa se transmite fácilmente y es una amenaza para su ganado. Póngale el ojo a sus animales y si tiene alguna sospecha, notifíquela de inmediato al ICA o a la humata de su municipio. No movilice los animales. Todos unidos contra la aftosa. ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ahora nadie se abra por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas wifi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona wifi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. En la etapa preelectoral los ciudadanos reciben mucha información. Además de la propaganda política de las reuniones, existen las llamadas encuestas, las que tienden a dar a conocer cómo va a votar la gente. Sin embargo, este no es el único mecanismo de medición de una intención de voto. ¿Cuáles existen? Nos lo cuenta Ramón Soto. Las encuestas son una herramienta para recoger una muestra de datos de una población significativa de ciudadanos de una comunidad y como una herramienta de trabajo de los medios y periodistas dentro de un proceso electoral. ¿Pero qué tanto confían ellos en estas encuestas? No confío en ellas porque yo dialogo tanto en el tema periodístico como comunicacional con los ciudadanos. Consulto muchas fuentes y las encuestas en Colombia son de pequeños grupos o inclinación casi parcial de acuerdo a las regiones, en el caso Caribe, en el caso Pacífico. Para mí es mejor ir a la fuente directa. No confío en las encuestas electorales. Son una mentira y son una falacia. Considero que las encuestas son un negocio de los medios de comunicación que tratan de influir en una tendencia pero que no reflejan el verdadero voto de los colombianos. La percepción de encuestas y proyecciones electorales no solo es en el contexto nacional. Para ello también consultamos las opiniones de expertos internacionales. No confío porque pienso que aquellas encuestas no van relacionadas con todas las clases sociales y porque el día de las elecciones seguramente va a salir gente que no ha estado participando en aquellas encuestas a dar su voto que va a ser definitivo en aquellos días. Bueno, obviamente es una guía de lo que es la tendencia política en cada país pero se ha demostrado en cantidad de ocasiones, en Colombia sobre todo también, que no se puede confiar nadie de las encuestas y que al final es el pueblo quien decide y no podemos que una encuesta sea lo que vaya a dirigir el cambio político de un país. Confiar en las encuestas yo diría definitivamente no. Las encuestas nos permiten saber por dónde se están proyectando las realidades políticas pero también las encuestas han probado en el caso estadounidense. Por ejemplo, nos demostraron que no, las encuestas no fueron lo que predijo los resultados verdaderos y esa ha sido la constante en toda la región iberoamericana. Finalmente, seremos los colombianos quienes diremos en las urnas el próximo domingo si las encuestas y proyecciones acertaron o no en estos comicios electorales. Las redes sociales juegan un papel muy importante en la toma de decisiones, hoy en día influyen en todo. La democracia digital, sus alcances, la explicación nos las cuenta el profesor Carlos Villota. Esta semana la Comisión Primera del Senado de la República en el marco de una audiencia pública le tomó el pulso al sistema electoral colombiano que se necesita modificar. Estamos en voces del Senado con el legislador del partido, mira, Carlos Alberto Baena. Senador Baena, el tema de las redes sociales, ¿usted cree en las nuevas audiencias, en la nueva democracia? Sí, sí, me parece muy importante la participación ciudadana a través de las redes sociales y sobre todo que del sentir de los ciudadanos que están en las redes, que están viviendo la cotidianidad, los problemas del día a día, también los gobiernos y los mismos medios de comunicación tradicionales puedan sentir ese pálpito desde la sociedad. ¿Cómo cambiar, digamos, el manejo de contenidos teniendo en cuenta que estamos en el tema de la posverdad? Que es muy importante también que las redes sociales tengan un buen uso porque como todo puede tener un muy buen uso, como lo acabamos de plantear, que es poner la agenda pública, es transmitir las necesidades ciudadanas, es tener un canal directo para hacerlo, eso es lo positivo, pero lo negativo es que se usen las redes para cometer delitos, para atentar contra los niños, para formar mafias, para cometer abusos y también para desinformar o para engañar a la gente, entonces ese es el mal uso y también diría yo para desinstitucionalizar, para que se genere un sentimiento de caos dentro de la sociedad que es algo que no conviene, por supuesto. Si bien, senador Baena, este proyecto de ley estatutaria no alcanza a ser debatido y votado en las sesiones ordinarias que concluyen en el mes de junio, ¿usted cree que hay voluntad política para fortalecer el sistema colombiano y además pues darle vida al aire, a la democracia desde la red social? Sí, yo creo que lo que nos pasó a nosotros como partido, mira, haber quedado por fuera del Senado tres años y medio, el fraude que se hizo en elección de Congreso, una elección presidencial que son diferentes, todo esto pues nos ha dado la sensibilidad para plantear este tema y liderarlo aquí en el Congreso. Es el senador Carlos Alberto Baena, una situación que tiene que ver con la modificación del sistema electoral colombiano a través de una audiencia pública. Soy Carlos Villota Santa Cruz en Voces del Senado. Una democracia sólida como es la colombiana debe ofrecerle confianza, brindarle garantías a los ciudadanos. Lo que se está haciendo en materia de reforma legislativa para generar esa confianza nos lo cuenta Andrea Hernández. Bajo el liderazgo del partido Mira, se llevó a cabo una audiencia pública donde se estudió a fondo el sistema electoral colombiano y la importancia de blindar el voto para garantizar la transparencia en las diferentes elecciones. Estamos como organización electoral, pero por supuesto todas las entidades del Estado listas para cada uno de nosotros poner de nuestra parte en lo que tiene que ser para tener unas elecciones transparentes y seguras. Quiero destacar que en el día de hoy le he enviado una comunicación tanto al Procurador General de la Nación, como al Fiscal General de la Nación, como al Defensor del Pueblo, solicitándoles la presencia de los delegados en las mesas de justicia hasta la culminación de los respectivos escrutinios de mesa en cada puesto de votación. El partido Mira demandó las elecciones del año 2014 y logró demostrar una serie de irregularidades en el sistema, lo que permitió sentar jurisprudencia, permitiendo no solo recuperar tres curules para la colectividad, sino generar un precedente para garantizar que no se repitan los mismos errores. Hay que respaldar las instituciones y se han venido tomando medidas desde el fallo que nos devolvió las curules al partido Mira por parte de la organización electoral, que son muy importantes y que los colombianos debemos saber que se están adoptando. Aunque una de las debilidades más grandes es garantizar el derecho al voto en zonas fronterizas, lo que verdaderamente le preocupa a la misión de observación electoral es la división que existe entre la ciudadanía. Precisamente la polarización es la gran preocupación que tenemos frente a la violencia que se puede generar en la jornada de votación y posteriormente en el conteo de votos y ese es el llamado que hace el amor a que sea un día democrático y sin violencia. La conclusión en esta audiencia es que se debe modernizar el sistema, crear una pedagogía que permita que la gente conozca cómo votar y aplicar las medidas de control que sean necesarias para garantizar la transparencia en las elecciones. Hay un segmento de población muy importante en una democracia, se trata de los jóvenes, cuál es el comportamiento que han tenido en las últimas elecciones y qué están pensando sobre nuestro sistema. Nos lo cuenta Marianela Jiménez. En las anteriores elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 2018 se registró una abstención cercana al 53%. Para los comicios presidenciales, más de 37 millones de personas quedaron facultadas para ejercer su derecho al voto. Y en este escenario, los jóvenes, ¿qué rol juegan? Según cifras del Ministerio del Interior reveladas en 2018, solo 4 de 10 jóvenes colombianos acuden a las urnas. Alrededor de 12 millones de jóvenes están habilitados para votar en Colombia. Es decir, solo con el voto de ellos se podría elegir al nuevo presidente del país. A pesar de que los candidatos han venido implementando propuestas que incluyan a este grupo de la población colombiana en sus planes de gobierno, al igual que muchas sociedades contemporáneas, la juventud colombiana siente desencanto por la política y por quienes la ejercen. ¿Pero son conscientes los jóvenes del poder que tienen en sus manos? Los jóvenes hoy en día no somos conscientes de esa parte. ¿Por qué? Porque mucho joven, digamos, ve el voto como una opción de poder conseguir un trabajo, poder entrar a una mejor universidad porque le piden el requisito de voto. De acuerdo a las leyes que nos imponen las empresas o distintas organizaciones, pues nosotros nos vemos en la obligación de elegir un candidato sin saber cuáles son sus mandatos en sí en general. Conocer las propuestas, no solamente seguirnos por pasiones, sino conocer realmente lo que nos están ofreciendo. El senador y segundo vicepresidente del Senado, Antonio Correa Jiménez, resalta la importancia de la participación de los jóvenes en las votaciones. Las juventudes no solamente marcan el futuro de la política, marcan el presente. Y por supuesto que como jóvenes proactivos, los cuales hoy los vemos a diario en las redes sociales y marcando tendencia, la invitación que le hacemos por parte de este humilde servidor, hoy senador de la República, es que acudan masivamente a votar en la jornada y en la fiesta de la democracia. Y que por supuesto lo hagan de una manera libre, con un voto estudiado y que por supuesto que marquen lo que ellos desean para el país. La participación de los jóvenes en estas elecciones presidenciales es decisiva en la madurez de un país que siga aprendiendo a reconocer la diversidad de ideas por medio del voto. En segundo regresamos con ustedes, quédense con estos mensajes institucionales. El Instituto Nacional para Ciegos, INSEE, produce textos en braille y brinda a escuelas y bibliotecas públicas material especializado para que personas ciegas de todas las edades accedan al conocimiento, la cultura y la educación. Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo, todos por un nuevo país. Después de la intervención de la unidad de restitución de tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo tierras, el gobierno nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Cada día es más importante el papel protagónico que fue a la mujer colombiana en nuestra democracia. En estas elecciones, por ejemplo, hay cuatro mujeres aspirando a la vicepresidencia de la república. Olga Cañas nos cuenta ese papel de la mujer. Desde las primeras horas del lunes, primero de diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de reprendación al acuerdo de los partidos. Aunque parezca increíble, desde mucho tiempo atrás, hasta inicios del siglo XX, la mujer en Colombia no podía votar. Se decía que una persona era ciudadana si podía elegir y ser elegido. Pero las cosas cambiaron desde el 1 de diciembre de 1957. 60 años han pasado desde que la mujer en este país es reconocida como ciudadana. Las mujeres desempeñan también con alegría y dedicación las funciones de jurados y cuidan de que los votantes vienen todos los requisitos de rigor. En Colombia, no es raro tener a una mujer entre las opcionadas para ocupar un puesto político importante. A pesar de eso, hasta este momento ninguna ha logrado triunfar en una elección presidencial. Actualmente, son cuatro las candidatas a vicepresidencia en el país. Claudia López, Ángela Robledo, Clara López y Marta Lucía Ramírez. ¿Pero por qué siendo el 51.83% de mujeres no se le ha dado la oportunidad a una candidata de ser presidenta? Esto nos respondieron los ciudadanos. Pues yo creo que con el paso de los años ha mejorado un poco la participación política de las mujeres, pero igual existe un poco de machismo. Yo creo que somos más mujeres, pero el país no está preparado para tener una presidenta mujer. No por ahora, tal vez en unos años sí, pero por ahora no. Han habido varias candidatas muy buenas, de hecho, a la hora de lanzarse a la candidaturía de la presidencia, pero creo que le han faltado un poco más de apoyo, tanto de los congresistas como de los ciudadanos. Principalmente diría que tenemos que educar a nuestras mujeres para que puedan llegar a roles importantes en la política y puedan tener voz y voto en ella. La lista nominal de electores es de 89 millones y el 51.83% son mujeres y el 48.17% hombres. Según el INE, las mujeres inscritas son 3.66% más que los hombres. Es una cantidad significativa que puede marcar la diferencia en cualquier elección. El voto de las mujeres y de los jóvenes podría decidir la elección del próximo 27 de mayo. ¿Puede un extranjero residente en Colombia votar en la jornada electoral de mañana? Esta es una pregunta que muchos se hacen. ¿En qué casos puede presentarse esta situación? Lo cuenta Maribel Ramírez, quien también tiene un dato estadístico acerca de cuántos extranjeros están habilitados para votar mañana. Bogotá celebra mañana un nuevo momento de elecciones, pero en esta ocasión será de las más significativas, ya que se elige el presidente que gobernará por los próximos cuatro años a Colombia. ¿Qué pasa si dicho con nacional vuelve acá a Colombia y vuelve acá a residir? ¿Podrá votar o no? En principio yo diría que no, a no ser que dentro de los periodos de inscripción, ejemplo para presidente, que fue hasta el 27 de marzo, haya inscrito su cédula. Si no, no la podrá hacer porque su cédula está inscrita en el extranjero. Estas, como en todas las elecciones en Colombia, le permite a extranjeros con cédula colombiana y previamente inscrita ejercer el derecho al voto. Si ingresó a Colombia y tiene inscrita su cédula o ha sufragado en anteriores elecciones, está habilitado para votar. Pero si usted renunció a su nacionalidad colombiana, ya no podrá votar. Bueno, pero si un colombiano regresa a Colombia y ha inscrito su cédula, como usted lo comenta, ¿puede votar? Claro que puede votar. Ejemplo, viví en Estados Unidos y me erradiqué a mi ciudadano tal que es Cali, inscribí mi cédula dentro de los periodos que la ley electoral establece y ha dispuesto la registraduría, podré votar en la ciudad de Cali en ese ejemplo. Son 33 países del mundo que no permiten doble nacionalidad. Por consiguiente, serán los colombianos de dichos países que no podrán votar para las elecciones en esta ocasión desde su país de residencia. Ya los colombianos residentes en el exterior están votando en esta jornada electoral. ¿Por qué se da esta situación? ¿Cómo es el proceso para que los colombianos residentes en otro país puedan votar en esa jornada de mañana? Lo cuenta María Camila Fernández. 819.398 con nacionales se encuentran habilitados en esta ocasión para votar en el exterior en la elección de presidente y vicepresidente de la República 2018. La jornada electoral para los colombianos que se encuentran fuera del país dio inicio el 21 de mayo y estará vigente hasta el próximo 27 de mayo. Los ciudadanos de nacionalidad colombiana que se encuentran fuera del país pueden sufragar en las mesas ubicadas en los consulados y embajadas de Colombia en donde tengan su cédula de ciudadanía inscrita. El registrador de Bogotá, Carlos Coronel, explicó cómo debe ser el proceso de inscripción y votación para los colombianos desde el exterior del país. Es posible dos situaciones. Un colombiano que reside aquí en Colombia y se vaya a vivir en el extranjero obviamente tiene su cédula y para votar ¿qué tendrá que hacer? Inscribir su cédula en el consulado de embajada correspondiente dentro de los periodos de inscripción de cédulas. Ahora, una persona que haya nacido en el extranjero, que sea hijo de padre o madre colombiana y desee recuperar su nacionalidad porque tiene derecho por constitución podrá solicitar la expedición de la cédula por primera vez en un consulado o en una embajada en el mundo. La Cancillería instalará 1.500 mesas el domingo 27 de mayo 325 mesas más que las instaladas en las pasadas votaciones debido al aumento en la cifra de colombianos habilitados para esta jornada electoral fuera del país. Ha habido una convocatoria y una asistencia importante de colombianos que en este momento, desde el día lunes, vuelvo y repito, están votando para elecciones de presidente. El protocolo aplicado durante esta semana electoral en el exterior es equivalente al que se emplea dentro de nuestro país. ¿Con qué protocolo? Igual que sucede acá en Colombia, se acercan a la sede, hallarán funcionarios de las embajadas, jurados de votación también colombianos que generalmente son, es un voluntariado importante, un servicio que le prestan nuestros colombianos como jurados, llegarán, habrá una mesa de votación, como pasa acá en Colombia, acreditarán su documento de identidad que los acredita como ciudadanos colombianos, se registrará en el registro de su fragante, su presencia, se les dará la tarjeta electoral, irán a un cubículo, ejercerán su voto de manera secreta como pasa acá en Colombia, depositarán su voto y le devuelven su documento y se les entregará un certificado electoral. Voces del Senado contactó con ciudadanos colombianos que se encuentran fuera del país indagando sobre su experiencia en esta semana electoral. Me corresponde votar en el consulado de Washington, el proceso para zonificarme acá en realidad fue muy sencillo, es llevar la cédula de ciudadanía al consulado y ellos se registran en la base de datos y listo, dar una dirección y ya. Este 27 de mayo finalizará la primera jornada de elección presidencial tanto en el exterior del país como en nuestro país. En caso de haber segunda vuelta, esta jornada se reiterará. Con esta nota nos despedimos por hoy, gracias por habernos acompañado. Ya saben, los invitamos mañana a participar de la jornada electoral. El presidente, primer presidente del posconflicto, se les irá mañana o el próximo 17 de junio en nuestro país. Gracias por vernos. ¡Fuera la cara! ¡Ay, nada más! ¡Fuera la cara! ¡Ay, nada más! ¡Fuera la cara! ¡A la cara! ¡Fuera la cara! ¡Fuera la cara! Gracias.